La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Parcial al artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua, que tiene como por objeto suprimir la facultad constitucional que tiene el poder legislativo de elegir al procurador y subprocurador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tiene por objeto suprimir la facultad constitucional de la Asamblea Nacional para elegir al procurador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos. También se aprobó una nueva ley creadora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como ente sin solución de continuidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, creada mediante la Ley Número 212, misma que continuará siendo un ente autónomo del Estado de Nicaragua, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República y supeditado a la Constitución Política y sus leyes. La presente ley tiene por objeto crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como ente sin solución de continuidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, creada mediante la Ley Número 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, misma que continuará siendo un ente autónomo del Estado de Nicaragua, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República y supeditado a la Constitución Política y las leyes. Son atribuciones de la Procuraduría General de la República las siguientes. Dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el artículo 12, funciones, el Procurador General de la República tiene a su cargo las siguientes funciones. Nombrar, remover o destituir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, así como a los Procuradores Especiales. Artículo 7. Transferencia de bienes muebles e inmuebles. Por Ministerio de la presente Ley, se transfiere a favor del Estado de la República de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, los recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos y equipos y sistemas informáticos, y de oficinas mobiliarios y cualquier otro bien que estén inscritos a nombre de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o cualquiera otra de sus dependencias. La reforma al artículo 138 será ratificada en segunda legislatura el próximo mes de enero del 2024. Noticias 12, Darlene Tellez.